muy buenas a todos a menos encontró un nuevo vídeo para el canal verdad en que esto nos encontramos que el vídeo más si estábamos a hablar sobre lo que nacer al menos dar la opinión del nuevo evento de la migración y creo que creo que ustedes también me dejen sus opiniones del nuevo evento de la migración bueno aquí deje la dan que a mí me parece muy bueno el evento y me parece muy mal el evento pero si antes sin antes de seguir con el vídeo les dejo les pido que se suscriban y le den hay el like el pulgar arriba ahora sí nos vamos a estar hablando sobre lo que nacer el evento de migración que bueno yo tristemente no puedo traerles el evento como tal no puedo yo mostrar cómo se emigra no puedo mostrar cómo se intercambian las cosas porque en todas las cuentas que tengo que tengo unas 10 cuentas regadas por ahí que no ocupo no me salió en ninguna el evento de migración mira que tengo que ser mala suerte no así que bueno yo no les puedo traer esa parte no pero lo que sí puedo traerles es mi opinión y bueno si quieren ver ya en parte el evento de la migración como tal pues les recomiendo ver el canal de pieroni que ahí él se vio en vídeo explicando esa parte bien detallado bien bien ahí no pero primero que nada antes de eso obviamente las cosas que sí puedo decirles es que por ejemplo si vos tenías boletos de migración aquí en tu inventario primero que nada eso los perdiste tristemente se perdió así se esfumó porque porque una regla del evento era eso que todos los boletos de migración existentes iban a convertirse automáticamente en suministros de migración y un boleto de migración normal que cuesta cinco dólares lo que cuesta 800 mil monedas en la alianza te lo intercambiaban por 500 por 500 suministros creo y eso sí eso te alcanza para comprar dos visados pero es que luego de eso no sé para qué más lo puedo ocupar hay gente que tenía yo que sé unos 20 boletes migración 15 10 4 no sé cuántos tenía no pero en su inventario y los terminó perdiendo todos por el simple evento que llegó que es mala suerte no la verdad pero bueno que se puede hacer así así pasó amigos así pasa cuando sucede así que bueno no la verdad esa parte más está bastante mal la primera esa parte bastante mala sinceramente uno debería de poder elegir si te lo quieres canjear por suministro de migración o si no lo quieres cambiar así que esa parte de ahí la verdad bastante bastante mal ella para para en mi opinión es porque la verdad es que es muy caro un boleto de migración podemos irnos a la tienda ay dios mío y cuesta esto de acá cuesta 800 mil monedas de estas y agarrar 800 mil monedas es bastante complicado o si no te saben que cuesta 500 500 dólares cuesta 5 dólares cada orden de migración que eso también es caro así que bueno esa parte me parece bastante bastante malilla sinceramente no pero bueno así vamos a ver qué trae lo que viene a ser la migración como recordamos si va a poder a migrar a cualquier región que esté en el mismo evento de la migración así que bueno y qué regiones están tan quesito las regiones que están ahorita de migración son estas que están hasta aquí la 1 la 123 la 218 la 254 todas estas regiones se encuentran actualmente en el evento de la migración y bueno aquí por ejemplo hay ciertas regiones a las que le puede favorecer como hay ciertas regiones a las que tristemente pues no les puede favorecer no sé sinceramente cómo estarán manejándose todos los chavales por sus regiones como puede ser hay un ejemplo bastante bastante feo que vamos a ver la continuación que es la 251 tristemente es una región que no debe llevar más de 8 días yo que sé no 8 días 5 de una semana debe llevar es esto y la locura que hizo la 20 migración es que por ejemplo miren esto creo que era éste era éste era alianza no miren cuánto poder tiene esta alianza 5 billones de poder dios mío me cuentan por ahí que estar esta alianza de acá o sea es una alianza completa en la que se le pasó el de la región 12 de la región 12 la región 12 alianza fox me dijeron que se trasladó acá totalmente o sea literalmente todos sus miembros se trasladaron ya tienen cuánto 91 miembros de 84 y vemos aquí que ya están pues muchos jugadores de lo que no ser 50 millones para arriba no y hartos jugadores de 6 millones así que bueno esa parte me parece bastante curiosa y así este evento está malo está bueno a ver vamos a ver los pros y las contras primero vamos a ver las contras porque las cuentas son mucho más que los pros así que las contras primero que nada obviamente pobrecito la gente que inició en la 251 hasta las 254 creo que ahorita vamos a ver eso porque tristemente pues de esa gente al menos si los y las personas de aquí que están que han mirado no a tu región son malas tienen intenciones malas pues no vas a verte por ejemplo no tu alianza no va a progresar o sea fuera de su alianza principal seguramente ellos vayan a tomar todo dependencia como te digo si son malos y son buena gente eso ya dependerá de ellos no pero esa parte va a ser brutal posiblemente si ellos si son malos si no respetan yo que sé la arena de la petición no vas a ver en tu vida este un acero al carbono y cosas que ustedes saben que el acero al carbono para una región para gente para la gente que recién comienza de hecho para todos es muy importante así que bueno y como podemos ver aquí simplemente a regiones de pocos días las 254 miren el rango de poder 81 millones 253 rango de poder 65 millones 252 rango de poder 70 millones 251 rango de poder 135 millones el rango de puertas 2 45 60 o sea literalmente todas las regiones que son bastante nuevas están jodidas vamos a decir es que qué locura hermano qué locura que locura han mirado una cantidad de gente y bueno esta parte acá es bastante curiosa vamos a decirlo así bueno ese sería la mayor contra no porque toda la gente fuerte que ha mirado si son mala o buena gente ya dependerá de eso pues no te van a dejar crecer te van a atacar te van a quitar todo el acero al carbono del área de la perdición a lo mucho y podrás entrar el top 100 bueno esas cosas por ese punto la verdad este evento está bastante malo la protección hacia los nuevos jugadores bastante mala y bueno todas esas cositas no y también hay otras regiones que ni siquiera son tan nuevas no por ahí estaba viendo que regiones como por ejemplo de la de la parte de las 140 120 no recuerdo qué región se están yendo medio al destrozo porque ha llegado nueva gente ha dominado ciertas regiones ha mirado un grupo grande de gente y les terminan quitando la región no y al final pues es que pasa eso no que querrás o no querrás sos una región débil y llegan varios jugadores de 100 millones no vas a poder hacerles nada porque simplemente pues tienen mucho poder no que se les puede hacer no y la verdad por esa parte lo veo bastante malo las regiones si ya había algo conformado con las otras personas pues ya no se va a poder y bueno es así la cuestión por esa parte yo la veo bastante mala pero bueno ahora vamos a ver las partes buenas como una parte buena que puede ser si hay jugadores de verdad que no son tan fuertes y quieren ir a una región por ejemplo se perdieron a todo se perdieron a louis y se perdieron a estas héroes que son bastante importantes pueden mirar a estas regiones esperar sus ruletas y volverse no es esa parte es interesante y bueno también hay otros otros probos por ejemplo seis regiones que son serias que tienen ya dominado y tienen poder y por ejemplo había gente de regiones antiguas que quería mirar a esas regiones medianas vamos a decirlo así puede mirar tranquilamente con un coste de cero o sea regiones que son fuertes se pueden hacer incluso más fuertes por recibir jugadores de regiones antiguas que vengan con buenas intenciones y que vengan con ganas de jugar pero por lo tanto el otro lado el otro la otra cara de esa moneda después que regiones débiles que regiones nuevas pues están van a quedar en el olvido van a quedar en el vacío aunque sinceramente no me da a mí que no sé yo pienso que estas regiones de acá o sea ya cambió o sea ya están saliendo regiones nuevas que no están en el evento por ejemplo la 255 que acaba de salir hace unas 13 horas más o menos pero bueno a mí se me da que lo dije que han dejado por regalar estas últimas y cuatro regiones que en las que salieron a regiones antiguas como por ejemplo la 1 la 2 la 12 la 14 que por lo general estas regiones son bastante bastante olvidadas de la 1 la 2 la 12 la 14 son regiones medio olvidadas no medio abandonadas vamos a decirlo así y bueno les han dado la oportunidad de poder migrar y poder rehacer su alianza en una nueva región como ser la 251 252 253 y 252 54 si no me equivoco sino y como vemos ellos no han desperdiciado la oportunidad y ya están migrando o ya han migrado en su mayoría y bueno no la verdad es una pena por los nuevos jugadores que estaban iniciando su cuenta por los jugadores jumper que estaban esperando que se abran una nueva una nueva región y que tal vez han perdido sus jams porque simplemente las regiones empezaban a entrar directamente al evento por ahí tenía ciertas personas que me decían pues dan que quiero hacer te diciendo mi ya me quedan dos días y las regiones no salen si sólo salen regiones a él con una migración restringida que hago y recién hace tres semanas como te digo salió una nueva región y bueno tristemente espero que no hayas perdido tu jump espero que hayas podido concluir el jump y saltar a la 255 que hablar a 255 es una región normal como se ve ahora un millón de poder rango 5 nada mal es una región completamente normal y bueno en conclusión vamos a decir este evento es malo es bueno es malo para las nuevas regiones que están iniciando y que bueno ya van a tener su presidente totalmente elegido todo va a estar completamente elegido ya por las personas más poderosas ahora es bueno es bueno para las regiones que son bastante serias como por ejemplo yo conozco tengo una amiga en la 149 que bueno lo ha hecho bien su región de su alianza es una buena alianza ya tenían si de todas formas venía tal vez jugadores fuertes podían defenderse pero bueno lo han hecho bastante bien y han agarrado han abrigado de cobijas a nuevos jugadores que estaban llegando de regiones antiguas y que bueno han tenido un lugar donde ponerse y han migrado totalmente gratis a una región no tan antigua a una región nueva vamos a decirle que igual ciento cuántos días tendrá esa región debe tener como 150 días 160 días no es tanto y bueno ha podido mirar con un coste de cero o sea totalmente gratis y bueno ha tenido ha migrado a una buena alianza y qué pasa con eso por esa parte ya lo veo bastante bien como te digo las regiones fuertes que son serias activas y todo eso pues estarán rellenando aún más sus filas de jugadores de calidad como por ejemplo 50 millones 60 millones 40 millones que aunque no querrás que gente así puedan mirar totalmente gratis a tu región a tu alianza es bastante bastante bueno así que amigos en conclusión como les digo este evento es malo y es bueno depende por donde lo veas si por ejemplo estabas en la región nueva te parecerá malo si estabas en una región antigua tal vez no avanzaste mucho y ahora te puedes ir totalmente gratis a una nueva región pues me parece bastante excelente y estarás saltando la alegría porque no tuviste que darte un peso un mango vamos a decirle para poder mirar no así que amigos quieren que me dejen su lo que van a hacer su opinión en los comentarios aunque me parece mal dan que a mí me cagaron la región puede ser también no voy a man contado que les han cagado la región con este nuevo evento de migración así que amigos un saludito espero voy a mandar un saludito para mi amigo pantera games que ahí me pidió un saludazo así que un saludito pantera games y también un saludito a todos los miembros del canal que están apareciendo por aquí arriba y bueno amigos así hemos llegado al final del vídeo yo les digo que por favor le dejen like y suscríbanse y vamos a estar aquí seguiendo trayendo contenido de hoy de eso lo quería dar un poquito de opinión sobre el evento de la migración tristemente como les digo no les puedo traer el evento como tal pero se les voy a dejar el vídeo abajo en los comentarios o en la descripción del canal de mi amigo pierón y que ha subido un vídeo sobre esto y la verdad si quieren ver cómo es el evento como tal pues él estará mostrando no así que amigos y nada más que decirles se despide su creador de contenido de confianza danke y nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo y 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